Bueno Javier, ¿sensaciones después de este arranque? No, un poco de impotencia, ya que deberíamos haber hecho lo que entrenamos en toda la semana y bueno, dejamos, en realidad nos metimos en lo que fue el juego de ellos. Así que bueno, me parece que hay que cambiar la actitud, la cabeza, dar vuelta al capítulo y enfocarnos de lleno en lo que se viene. ¿Sentís que los Pumas fueron un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo? Sí, sí, en el primer tiempo sentí que estábamos tibios, que ellos nos dominaron en absolutamente todas las situaciones pero bueno, supimos revertir la situación, estuvimos charlando en el entretiempo, mejoramos algunas cosas en el Scrum, algo de táctica de juego y bueno, se nos escapó por poco igualmente debería haber sido un partido que deberíamos haber ganado. Javier, ¿cómo viste el tema del Scrum? No, el tema del Scrum, por ahí ellos estaban entrando empujando y bueno, en el entretiempo lo hablamos, empezamos a empujar nosotros un poquito antes y bueno, lo pudimos corregir. ¿A qué atribuye la tibiosa de ese primer tiempo que decías? No sé si desconcentración o no sé, me parece que al haberlo dejado desagrandarse a ellos...